Somos Monster Bike, nos invitamos a este evento en la Plaza de Toro Oro Este 17 de febrero a las 6 de la tarde, no te lo puedes perder Habrá promociones especiales para todos los bikers Vengan al evento Wills Master Show, este 17 de febrero Vamos a ver Por primera vez en Guadalajara, el mejor espectáculo internacional de freestyle monocross Wills Master Show Un espectáculo que sobrepasa los niveles más altos de adrenalina Sábado 17 de febrero a las 6 de la tarde, Plaza de Toros Nuevo Progreso Wills Master Show Adquiere tus boletos en Burger King, Soul Flower, C3 Stage, Ticket Now y taquillas de la Plaza de Toros